¡Suscríbete al canal! Hace un poquito de tiempo que me había separado, ella estaba embarazada de Tiziano, y no lo recibí y quería llamarla a ella, no me atendía, le mandaba mensajes, no me los contestaba, en vez de llamar a la radio, como llamé yo, que hablé con Santiago, pero yo llamé de esta manera, yo pedí hablar con él, pero no al aire, yo pedí hablar con él como diciendo, che, vos que tenés llegada, mija, ¿por qué no te fijás? A ver, no me atiende, quiero hablar con ella, bueno, al rato ya me estaban llamando, ya estaba saliendo al aire, o sea, que ese mal que en vez de haber llamado a la radio, tendría que haber ido a buscarla a ella, a ir a buscarla a ella y decirle, ¿qué te pasa? Horacio, está Jessica, ¿y tu hijo qué edad tiene? El que vos decís que estuvo hace poco que lo viste. 36 tiene uno. Flavio. ¿Y él no puede intervenir para que no pase esto con tu ex mujer o nadie puede hablar con tu ex mujer? Dios mío, sí, después del día que estuve acá, lo llamaron, pobrecito. Sí, ella dijo que no tiene relación. Ah, ese era tu miedo, que si vos hablabas de Flavio acá, ¿se acuerdan? Estoy tan arrepentido de haber mostrado esa foto porque... Mostramos la foto el día del padre. Lo llamó la madre, le dijo traidor, qué sé yo, eso es lo menos que le dijo. ¿Por qué le va a decir una madre, un hijo traidor porque ve al padre? Eso también no es normal. Ah, sí, eso ya está trastocado. Que ella no iba a ir al casamiento también le dijo. Entonces yo ahora me siento mal porque digo ahora... O sea que el hermano de Jessica ahora no va a ir al casamiento de Jessica. Así dicen. No, no creo que sea así. Yo pido por favor que no se la agarren con él por quererme ver. Claro, no, por favor. ¿Le ve alguna solución? De acá a un tiempo. Pronta no. Pronta no. ¿Crees que Jessica puede aflojar o cuando uno la ve así en televisión no la conoce? Vos sos el padre. Cuando dice no hay más nada que hacer, no le deseo el mal, pero hizo mucho daño y la ves así que bajó la persiana. Jessica, ¿puede perdonarte? ¿Puede restablecer la relación? Así rápido no creo, pero bueno. Con el tiempo sí. ¿Lo vas a intentar? Voy a seguir. A seguir intentando comunicarme con él, mandarle cartas. O sea, no ir a pararme a la puerta del día del sur. ¿Con él quién es? ¿Con ella? Alguien dice con él. Ah, con él. Su conciencia por ahí. Claro. Sí, no sé. ¿Quién es él? No sé. Sí, notábamos a Flavio también antes, ¿no? Claro. O sea que la imagen de la familia que tenías, digamos, esa foto está muy destruida, Horacio. Digamos, tenés ahora obviamente una familia hermosa con Tiziano, con Marcela, con Emanuel, que es un amor, el hijo de Marce, que está acá. Con cumpleaños ayer también. Pero, digamos, que falta como esa postal. Sí, pero yo ahora lo que quiero es que se relaje, que no piense más en todo esto, que se relaje, que se prepare para su casamiento. Vuelvo a decirme, hubiera gustado darle un abrazo y decirle que sea muy feliz y ojalá todo le vaya bien. Y el tiempo lo dirá. ¡Gracias!